Muy bien chicos, a ver, ya colocaron todos la tilde, ¿verdad? ¿Sí? A ver Danielita, ya está, la voy a mostrar. Ya, entonces, vamos a poner el propósito, no lo copien, el propósito de esta clase es que nosotros podamos reconocer las palabras agudas y que ya no nos confundamos, como muchos nos estamos confundiendo, en ponerles las tildes, ¿entendido? Por ejemplo, si tengo la palabra, a ver, corazón, corazón, ¿dónde tiene la fuerza de voz? ¿En la primera, en la segunda o en la tercera? Es en la... En la tercera. Entonces, todas las palabras que tienen la fuerza de voz, todo el punche, son agudas, las que tienen la fuerza de voz en la última sílaba, ¿ya? Ahora, ese es nuestro propósito, ya no confundirnos, ya no equivocarnos, cuando veamos una palabra, digo, oh, ¿esta palabra lleva tilde? A ver, ya sé, sí lleva tilde, o no, no lleva tilde, ¿entendido? ¿Sí? Entonces, ese va a ser nuestro propósito. Ahora, vamos a poner como subtítulo, regla de las agudas, para saber... Para saber, regla, acá. Regla... De las agudas. ¿Escribimos? Sí, regla de las agudas. ¿Ya? Eso vamos a escribir. Regla de las agudas. No escucho, porque se está escuchando feo tu audio, mi amor. A ver, a ver, ¿quién me quiere hablar? Levante la mano el que me quiera hablar. ¿Quién ha querido decirme algo? ¿Nadie? Regla de las agudas. Primero se levanta la mano. Primero se levanta la mano. ¿Quién quiere hablar? Me levanta la mano. Ya, a ver, Camila, ¿qué deseas? Mis. ¿Te escucho? Porque arriba dice cero del seis del dos. ¡Ah! ¡Qué viva! Que muy observadora, porque hoy día es cuatro. Y no le puse, le puse el cero para que ustedes se den cuenta. A ver, ¿cuál de ustedes se iba a dar cuenta que hay por qué poner la fecha siempre, ¿verdad? Ya, escribieron regla de las agudas, ¿cierto? Muy bien. Voy a dictar todos, pay attention, mucho oído, mucha atención. Voy a dictar cada palabra, cada oración, varias veces. Y ustedes van a escribir. Se empieza con mayúscula. Número uno. Así. Número uno. Número uno. Llevan tilde, llevan, con doble L, es una gran察idad, la compañía de la lengua de la lengua de la lengua de la lengua de la lengua. Llevan tilde, ¿s influicio en un proyecto de conexión entre las ambas, de la lengua, de los padres de la lengua. Gracias. 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 Gracias.